Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien El video de hoy va a ser muy divertido, muy interesante creo yo Porque vamos a estar pasando 24 horas comiendo de un solo color Cada persona de este video que ahora voy a presentar Va a tener la obligación de comer de un solo color El color que esa persona elija Pero por 24 horas Siento que esto va a estar divertido porque siento que se reducen las opciones Siento que hay pocas opciones para comer de cada color Pero bueno, eso va a ser como lo interesante de este video Así que acá vienen las personas que van a estar en este video ¡Hola! ¡Golkin, Jonas, Kevin, Aspen! Bueno, ¿están listos para este reto que vamos a hacer? Sí, está bueno Bueno, cada uno ahora va a tener que comer de un solo color Así que tienen un color ya Yo quiero comer de azul Yo voy a comer verde Yo rosa, rojo, amarillo Y yo azul, ok Entonces a la cuenta de tres pegamos un salto Y nos ponemos la remera del color que elegimos, ok 1, 2, 3 ¡Esta! Bueno, yo tengo mi remera azul Rosa Verde Rojo Y ahora sí, amarilla Así que vamos a empezar con este video Pero antes vamos a darle a ustedes tiempo para hacer este juego que siempre hacemos Y los que lo hagan van a salir en el próximo video Vamos a contar hasta 5 para que todo el mundo le den like a este video Y se suscriba al canal ahora mismo, ok Vamos 1 Va 5, 4, 3, 2, 1 Ahora sí, vamos a empezar a comer Bueno, a mí me tocó azul Así que tengo que buscar qué desayunar color azul Siento que frutas no hay azules Porque bueno, tenemos rojo No existe una fruta azul No existe ¿Voy oye que existe? Sí, blueberries Ah, tenés razón Pero acá no tenemos eso No sé si en Argentina venden esa, amigos Si hay No hay nada Siento que tengo que encontrar algo azul para desayunar No, estos son videos A ver si en la ladera hay algo azul No sé por qué elegí el color más difícil para desayunar No hay nada azul Necesito inventar algo azul Pará Hay golosinas azules A ver, a ver Uy, sí, sí, sí Mira lo que tengo acá Tengo Esto cuenta como azul Es celeste Pero bueno, esto podría desayunar Y creo que hay otra cosa azul acá Unos caramelos Miren No, ellos son rosas No ¿Cómo van a ser rosa? Los flipas son rosas porque abrilo Abrí un flipas Pero el envoltor es azul Ey, pero el flipas es... Ah, no es amarillo Es rosa Amarillo No es rosa Amarillo esto no es amarillo Esto es para mí Yo les quiero decir algo Kevin es altónico Por eso se dice que esto es rosa Bueno, yo creo que me voy a conformar con esto Sé que es muy poco alimenticio Pero lo voy a hacer porque es lo único que encontré en esta casa Es muy difícil el color que elegí Así que vamos a ver qué le toca a los chicos Bueno, ahora me toca a mí, me toca elegir una comida amarilla Vamos a buscar en la heladera a ver qué tiene alejo A ver qué encontramos amarillo Algo que eso Opa Limón ¿Limón vale o no? ¿Es válido limón? Sí, es válido ¿Pero vas a desayunar solo limón? Ah, no, limón no Lo dejo para el mediodía No hay banana acá Hay esto, pero esto no es plata, ¿no? Esto es para ver Pero esto por dentro es amarillo Ah ¿Esto es válido como amarillo o válido como verde? Yo digo que es como amarillo Me parece que voy a elegir un huevo frito Pero solamente la yema Porque el otro es blanco No, lo mezclas Ah, dos huevos revueltos Mezclas Bueno, vamos a hacer un huevo frito Vamos a agarrar una olla Que es la que tiene alejo Que puedo meter acá Diez huevos fritos Esto va a ser cocinando con Octi Bueno, le cuento que es la primera vez que ha un huevo Así que me parece que vamos a hacer dos ¿O no? Toma, sí, aquí tienes para... Vamos a ver qué tal le va a salir el huevo a Octi Vamos a hacer los dos huevos Vamos a tirarlos ahí ¡No! Ya salió bien, salió bien O sea, definitivamente acá nos acabamos de dar cuenta Que nunca cocinó No, lo rompí bien Fue buena técnica Esta técnica me la enseñó mi abuela, miren ahí O sea, así la tirás ahí Listo, miren, queda perfecto No, 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 pero pará Acá te quedó un pedazo de huevo No, la... Ay, me quipí Pero el huevo se come con la cáscara ¿Se come con la cáscara? Sí, sí, le ponés la cáscara y la revueltas No, 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 no No, pero la tenés que manchacar Eso no, no sea malo Sí, pero... Ah, ¿no vas con cáscara? Octi, te tengo la solución Mira, con esto te va a quedar perfecto ¡No! Sí, sí, amarilla Amarilla No, pero no No me quiero imaginar que eso es picante, eh ¡No! ¡Qué olor! No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Me arruinaste todo? ¡Quiero, no, 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 no! ¡Quiero, no, no, no! Lo voy a probar, no, 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 no Lo voy a probar A ver, muy bien Está buenísimo Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Aprobado Ahora vamos a ver qué va a elegir Jonas Es tu turno Bueno, seguidme por acá Yo uso el color rojo Es muy fácil porque tengo O una manzana O ahorro la heladera Y debería tener un tomate O me puedo comer un morrón O ketchup O me puedo comer ketchup Y hasta abajo ¿Qué es el morrón? Bueno, lo que decía Tengo tomates para comer Que serían más fáciles Oh, no, ya sé lo que voy a desayunar ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, Laura! ¡No! ¡No! ¡Vos voy a comer! ¡Mira! ¡Mi fresa! ¡Esa era mi frutilla! ¿Qué vas a comer vos, Kevin? Yo que voy a comer, ya sé que voy a comer Porque yo lo compré para mí Pero bueno Tiene que ser color rosa Sí, mirá lo que voy a comer Mirá, lo que yo gano es un yogur rosa Que me compré Que me hace bien para entrenar Para grabar Así después tengo todo el día Con los ámenos bien, bien así Voy a estar bien fuerte ¡Eso! ¡No va, no va! Bien arriba Por eso es que Sí, 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 sí Cuac Bueno, yo también quiero comer Con yogur Sin yogur Ah, bueno, la verdad me conviste ¿Y con tomate? Y Oti comiendo huevo con colorante Ok, entonces tu desayuno fue bastante simple, fácil Ya lo tenés resuelto Ahora vamos a ver qué le toca a Asbel Ya tengo una idea Acá no se pierde nada Porque yo desayuno Algo que es muy nutritivo Y es verde Así que me tocó muy fácil Con esto Vamos a hacer un jugo verde Esto hace mucho ruido Así que Alejo se va a acercar Y les va a contar lo que yo voy a ir a hacer Bueno, a ver Uh, bueno Como hace tanto ruido Me voy a acercar Ahora lo que estás viendo Miren como le va poniendo las frutas Apresa y sale todo el jugo De la fruta que se pone Yo quiero poner esto Yo Miren, miren Se pone Después se le pone con esto Y miren como va a salir todo el jugo Y ahí va saliendo todo el jugo De la fruta ¿Entienden? Esto es como magia Bueno, ya está listo mi desayuno Aunque no crean Acá hay un pepino Y mucho api Llegó el momento de desayunar Voy a desayunar entonces Mis merengues Color Bueno, son celestes Pero es lo único que encontré Así que es válido Vamos a ver ¿Qué tal está el huevo de Octi? 10 puntos A ver vos ¿Está rico? Pero era Es súper chiquito lo que estás comiendo No, pero yo con esto estoy bien Yo mirá mi cuerpito Es chiquitito A ver vos Para este cuerpito grandetito 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 Quieres decir lo contrario Chiquitito Grandetito Grandetito Yo estoy con mis saludables frutillitas Y tenemos acá a Bel Yo me lo estoy tomando Aunque no crean Esto sabe como a sandía De verdad Llegó el momento del almuerzo Y de verdad estoy muy preocupado Por qué es lo que me va a tocar Porque no encuentro nada para comer Los chicos están arriba jugando play Así que yo ya me anticipé Para ver qué puedo comer Porque la verdad Mi comida está muy difícil De verdad no hay nada Nada de nada O sea, no existe comida azul ¿Qué comida puedo comer azul? Y tampoco tengo colorante azul Como para meterla, ¿entienden? Se me acabó el colorante de color azul Ya sé Puedo comer estos cereales Que son multicolores Pero los voy a separar Para que cuando los llame a almorzar Yo ya tenga mi comida lista Ahora sí llegó el momento Del Al Muer So Yo como saben Me separé los cereales Color azules Aunque son como un verde azulado Pero bueno, es válido igual Bueno, y yo me agarré Estas lenguitas Que son como caramelos Son las ácidas Sí, son ácidas Pero son riquísimas ¿Vos querés probar? No, no te voy a dar Ah, es cierto No puedo Mi almuerzo va a ser Entre un poco saludable Y no saludable Porque aunque no crean Esto es verde Por dentro Ya van a ver Lo voy a abrir Miren esta delicia Y yo voy a hacer Una de receta especial Lo voy a agarrar Y le voy a poner chocolate Qué asco eso No puedo creer Que estén mezclando chocolate Con palta Es riquísimo Hay helado de aguacate Más queroso Pasemos a la siguiente comida Bueno, la comida mía Es más básica Yo me agarré M y M Repite conmigo M, M, M M, M, M Y le voy a decir Con fit elito M y M decí Yo me agarré Estoy Discutiendo de cómo Se pronuncia M a M Estas cositas rojas Ya fue Yo agarré Estas cositas rojas Las mismas que Abel ¿Cómo se llaman? M, M, M Bueno, y a mí me tocó Un yogur Porque adentro Conmigo hoy a la mañana Te está copiando Te está copiando Pero este es amarillo Quiero apuntar una cosa La gente ¿Qué opinas de mi nuevo look? Queda muy fachero Aparte, mira Combina con todo Sos amarillo completo Y como pueden ver Ya se hizo de noche Así que llegó el momento De la cena Yo lo único que pude encontrar Fueron estas cinco gomitas Mini chiquitas De osito O sea, que esto va a ser Lo único que voy a comer Yo me agarré unos cereales Que bastante bien O sea, comparado a vos Voy a comer bastante más Bueno, bien Pero también es como poquito Sí, pero bueno Hacemos todo por el video A las 12.01 Veo si tengo un poco de agua Como otra cosa Como es cualquier cosa De cualquier color Pero ahora bueno Y los voy a comer ahora ya Yo me agarré Un danolino Uy, el mismo que te había agarrado Kevin y Octa No es el mismo Porque este es de color rojo Ah, bueno, tenés razón A ver ¿Está rico? Está muy bueno Vamos por acá ¿Qué te elegiste vos? Yo me elegí unos M&M's Ay, le puso marquita de corazón No, ¿qué corazón? Sí, tiene forma de corazón Estaba entre esto Un limón Porque no había nada más amarillo Entonces ya fue Elegí los M&M's Que son más ricos Para, para Abel, no comas Que vamos a dar las gracias ¿Puedo después de esperar por favor? Bueno, pero está muy buena Resulta tu comida Es un lechuga Ensalada, no es nada Bueno ¿Es una lechuga que te hiciste? ¿Una ensaladita? Sí Bueno, ahora sí Bueno, yo tengo Ya tengo menos gomitas Bueno Ya terminé ¿Ya terminaste? Sí, porque eran muy ricos Así que bueno Mientras terminamos de comer Esta cena de colores Voy a despedir este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos en el próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!